El mes de mayo empezaba, todo parecía tranquilo Cuando llegó la noticia, a sus padres muy queridos Que en un fatal accidente, Víctor había fallecido Cuando pasaron los acechos, vieron parte al municipio Las aguas te traicionaron, que perdiste el equilibrio En una de las arroyo, en soleta del carrizo Un joven de gran talento, y carisma sin igual En Facebook te mencionaron, en el pueblo de Ocotlán Tus maestros y amigos, donde fuiste a estudiar Grandes momentos viviste, como poder olvidar Las notas de tu guitarra, cuando la hacías sonar Con el corrido del dulce, siempre te recordarán Tu pueblo se encuentra triste, por esta horrible tragedia Se unieron en caravana, saliendo en motocicleta Para mostrarte su apoyo, fueron a dar una vuelta A tus padres mi hermano, le dejaste un gran legado Te robaste el corazón, fuiste su único adorado Sueldo en motocicleta, por ti se encuentran rezando Adiós querido campeón, tu cuerpo ya está en la tumba Quiero brindar en tu nombre, y que me des tapeuna Guadalupe del tambor, por siempre será tu cuna